Según el reporte del Instituto Metrológico Nacional, este lunes la temperatura más baja del país se reportó en el Cerro Buenavista, más conocido como Cerro de la Muerte, alcanzó los 3.5 grados, muy por debajo de la siguiente cifra que fue en Goicochea, con 8.7 grados. Aquí también se están registrando fuertes ráfagas de viento con velocidades de 57.3 kilómetros por hora.